a ese tipo. Ahí lo tenéis muerto. Ahora, por favor, que... Dale, dale, dale. Baja. Espérate, espérate, espérate. Dale, dale. Te estaba poniendo el cronómetro. ¿En serio otra vez esto? Tío. Mi madre. Vale, vale, vale. Espérate. Que tengo que ver otras cosas por acá. Oh, no. Toma. Uff, eso va a reventar. El problema... Oh, ya no tenemos puertas, gente. Ellos pueden entrar fácilmente a nuestra fortaleza. Vale, se guarda la partida. ¿Qué hacemos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué piensan hacer? ¿Piensan? ¿Qué piensan hacer? Creo yo que piensa liberar todos esos caminantes para generar más pánico aquí. Bueno, pánico no, sino que literalmente nos pondrían en más riesgo. Es que tremendo, tremendo camión. Camión de ba... Uh, no, no, no. ¿Os acordáis lo que le dijimos a este tipo, el que parece policía? Que no íbamos a hacer problema. Pues, justamente por eso fue que no le prometí que íbamos a evitar problemas porque algo así iba a pasar. Algo así iba a pasar. Ya lo... Era obvio. Javi. Javi, tienes algo ahí. Javi. ¡Vámonos, Javier! Oh, cuidado. ¿Qué tengo que clicar? Vale, la Q. Al menos no tengo que usar el mouse aquí. Esperemos. Porque el mouse, ya sabes que no funciona bien en este juego. Por la cantidad de lagazos que pegan. Toma. ¿Qué hace el lacrimógeno? Tengo que luchar a King Game. ¿Puedes ayudarnos? ¡Vámonos! 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 Jolines. ¿Y ahora? ¿Puedo manejar a Javier? Sí, sí puedo. ¡Vámonos! ¿Dónde está el mouse? O aquí... ¡No! Toma la Q. Perfecto. Vamos a... ¡Ahí está Gabriel! ¡Ahí está Gabriel! ¡No te bugues, juego! ¡Fuego! ¡Que ahí hay otro! Por favor, que sea sin mouse. ¡Fuego! ¡No te bugues! ¡Maldición, gente! ¡Cuidado, Gabe! ¡Que ahí tienes a un zombie! Acuchíllala. Acuchíllala. Toma. ¡Adiósito! Dijo Manchito. ¡Adiósito! Dijo Javiercito. Para el menos está guardando la partida. Eso es bueno. ¿Qué ocurre? Tener paciencia. Tener paciencia con estas pantallas. Con esta... Con estos bugs. ¡No! ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¿Alcancé a darle? ¡Hola! Parece que sí. Hay demasiado bug. Lagueo en esta parte. Pero muchísimo. ¡Dispara! Tío, el bendito mouse se laguea. El bendito mouse se laguea. Odio las partes de disparar porque llegan a pasar estas cosas. Rayos, rayos, rayos. Bueno, continuamos. Dale. Dale, don, dale. Por favor, que no haya una pantalla de cargado aquí. Porque si no, esto ya sería súper incómodo. Sí, sí hay una pantalla de cargado aquí. Rayos. Rayos. Si esto está así... Vale, no tardo tanto, no tardo tanto. No puedo fallar esta vez. ¡Mueve! ¡Vamos a usar esto! ¡Hay suficiente de fuego. ¡Ahora en el sonido se escucha que se laguea! ¡Potente! ¡Vámonos, Javier! Vámonos, alguien le disparó, pero no sé quién es, si el juego nos lo permite ver. Ah, no, no lo he... No fue un disparo. Nos vamos. ¿Dónde está Clementine? Ahora que me pongo a ver. Pobre gente. The Walking Dead. A New Frontier. Capítulo, episodio 2. Bienvenidos, gente. Bienvenidos. Vamos a ver qué más hay por acá. Tete el Game presenta... Ah, mira, ahí está nuestra querida Clementine. Vámonos de aquí. Pobre gente. Qué mal, qué mal. Justo... Al caballo no se lo comen. Creo que en la serie, en el primer... No, no me he visto la serie, pero me vi una par... Sí se lo comen, en el primer capítulo. Se comen al caballo. Oh, no. Están ricas las tripas, ¿eh? Yo de esa gente... O sea, lo más lógico es huir. ¿Para qué ponerse a disparar? O sea, irse de ahí. Episodio 2. No sé lo que dice. No sé lo que dice porque no entiendo bien el inglés. Mi madre. A ver, vamos a continuar, gente. Aunque el episodio 2 ya, igualmente, ya había empezado desde hace rato. Desde el capítulo pasado. De hecho, sí, prácticamente empezamos el episodio 2 del capítulo pasado. Y recién pone The Walking Dead, episodio 2. A ver, gente. ¿Cuánto tardará esta pantalla de cargado, de encargarse? Yo qué sé. Siempre tarda aproximadamente entre 3 minutos y la máxima que hemos tenido hasta ahora en cámara. Ha sido 5 minutos porque la de 9 minutos... Fuera de cámara, tuve una pantalla de cargado de 9 minutos que fue la de... Justamente después de la cinemática o el flashback que tuvimos de Kenny. Esa pantalla de cargado sí duró unos 9 minutos, gente. Pero bueno. Vamos a esperar. Yo creo que me voy a quedar callado hasta que llegue a pasar algo bueno. Mientras tanto voy a ponerme a revisar si es que hay mensajes nuevos, alguna cosa, alguna notificación, algo de YouTube. Así que, gente, ya sabéis. Adelantados esta parte y nos veremos ya mismito. Vamos para allá. Bueno, ya no hay que adelantar mucho. Ya estamos aquí. Vale, vamos en el vehículo de... Vamos en dos vehículos. Parece que no solamente está Javier y Clementine conduciendo. Dime que esta parte ya no tiene tantos lags, por favor. Esta serie va a ser... Es muy interesante por los lags. No, 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 no. Gracias a Dios. Vale, al fin se... Estaba un poco... Al fin está normal la cinemática sin lag. Qué bueno. Qué alivio. Ahí está nuestro amigo el... El negrito. Conrad se llama. Al fin sabemos su nombre. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Su amada. ¿Estás desculpa? Eres la persona que abrió el fuego. Ella está muerta por ti. Esto me recuerda mucho a Kenny en la segunda temporada cuando le... La... Tratamos de salvar a Sarita. Prescott. Todo debido a que los chistes caminan a través de nuestras puertas. Es verdad. Tiene toda la razón. El segundo que te he mirado. No vas a estar por nadie, pero... Nosotros también hemos perdido gente. Hay que ser realistas. Nosotros también hemos perdido gente. Así que... Dice lo que tienes que decir. ¿Qué? ¿Eso supone que me hace sentir mejor? Calma, Conrad. Por favor. Lo que sé es que si no fuera por él... Es que tienes razón. O sea... ¡Vuelve la mierda! ¡Ahora! ¿Qué haces, Gabriel? No, eso no... No, 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 no. ¡Vuelve! ¡Vámonos bien, hijo! ¿Qué estás haciendo? Gabe, tú sabes que las armas son un último resorte. ¿Qué más te lo tengo que hacer? Él te atrapó. No, es... ¡Gabriel! ¡No, no, Gabriel! En estos momentos no... ¡Ahora no hagas tu punto! ¡Gabriel, baja el arma! ¡Gabriel, baja el arma! ¡Baja el arma! Hay que hablar con Gabriel, creo yo. Tenemos que tener una charla con Gabriel. Si yo fuera su tío, le iría a hablar para... tratar de estar un poco más tranquilo en la situación. Estaría bueno, pero... Exacto, está infestado. Sería un suicidio regresar. Están seguros aquí. ¿Y qué sobre Richmond? He oído que hay una comunidad allí. Si es verdad, tendrán comida, paredes, tal vez un hospital. ¿Cuál? ¿Cuál comunidad te refieres? Ellos robaron mi casa. Ellos robaron mi... ¡Dios mío! Escucha, Clem. La única cosa que todos necesitamos es un lugar donde hay. Quizás Richmond puede ser ese lugar. Si a los 11 años ya era lista, ahorita debe ser una super sabia. Una erudita. Erudita en supervivencia. Esa es. Vamos para allá. Ojalá. Podría venirles bien. Espero así. Puede ser bueno para ellos ambos. Necesitan a alguien de su propia edad que pueden hablar. Sí, exacto. Eso es lo que necesitan los jóvenes. Eso es lo que se necesita. No siempre se siente muchísimo más cómodo hablando con alguien de su edad. De hecho, básicamente... O sea, por eso fue lo que dije en el capítulo pasado con respecto a que se murió Mariana. Porque... Mariana como era más o menos de su edad, o al menos no parecía, pues se llevaban bien. Y obviamente si se muere Mariana, es como que si Gabriel se quedara solo y es como que... Rayos. Ahora no tengo nadie con quien hablar. Y con los adultos no es lo mismo porque... O sea, básicamente yo sé lo que es lidiar con gente que no es de tu edad. No es lo mismo. Y mucho más si son adultos. ¿Qué puedo hacer para ti aquí? No, solo... Me siento como estoy quemando. Debe doler un mogollón. Dale agua. Ah, entiendo. Creo yo, recordar que en Prescott había un lugar donde podíamos escoger que había agua. Pero yo dije, no, vamos directamente a ver a Gabriel. Apuesto a que si hubiese ido a por esa agua, ahorita le podríamos dar el agua a... A... A esta tía. A la vez que llegas a Richmond, lo mejor. A Richmond. ¿Qué es ese sitio? Oh, Dios mío. Bueno... Realmente suena. Lo vas a lograr. No. Ah, vale. Pensaba que no iba a seleccionar el ratón. Con tanto lag que tiene este juego. Sí. Sí. Bueno, estoy tratando de ser optimista. Exacto. Hay que ser optimista. No. Javi, Nosotros tenemos que ver lo que va a venir. No lo entiendo. Sí. Nosotros. Y esto va a sonar malo, pero, tal vez esta es mi oportunidad para, no sé, un saludo gracioso. ¿Cómo que las personas obtengan esos? Sería uno de los luchos. No voy a decir nada porque ya dije que Kate no me cae bien, así que creo que sí estaría bien que muera. Para mí. No me importa mucho Kate, pero dudo mucho que muera, hay que ser sinceros. Dudo mucho que muera esta tía. La gente que me cae bien, que muera pronto. Y la gente que me cae mal, que muera pronto. Pero cuando nos paramos, ¿no es obvio? Mira, él podría convertirse en David. Puede convertirse en ti. Este es el chico dulce chico que me conocí primero. Yo cuidaré de él. Tal vez esto sea mejor. Todo esto me recuerda mucho a lo que hizo, a la actitud de Kenny en la segunda temporada. Espero así. Se están transformando en un Kenny. Todo lo que me importa es él convertirlo a quien necesita ser. Y va a ser en ti para asegurarte de que eso suceda. Puede hacerlo. ¡No! Bendito ratón. Vale, sí seleccioné lo que quería. Por lo tanto que me quiera ser. Lo sé. Pero... Es muy agradable estar aquí. ¡Hey! ¡Cuidado! Lo siento. Deberíamos tener un respeto, Kate. Todos deberíamos. Realmente. Con placer. Los padres me encanta pretendiendo que el resto de nosotros no escucha. Es verdad. Es que... Apoyo. Justo. ¡Ah! Claro. Clementa ahí no vivió mucho con sus padres. Pero es que... Yo lo entiendo. Entiendo muy bien que... Incluso Clementa ahí mismo nos demostró en la segunda temporada. Sobre todo que los niños son muy astutos. Los chicos. ¿Sí? Así que hay que tener cuidado con los muchachos, ¿eh? Cuando tengan niños y empiecen a crecer. Sobre todo si son adolescentes. Lo entiendo perfectamente. Bienvenidos a la segunda pantalla de cargado. O es la tercera gente. Ya ni me acuerdo sinceramente. Ah... Bueno... ¿Qué se supone que haríamos ahora? ¿Queréis que hable o me quedo callado? Bueno, vamos a ir hablando un poquito más y si se sale la pantalla de cargado pues... Vamos a... Vamos a ver... A ver... Comentemos un poco lo que acabamos de vivir. Pues como dije lo más interesante de todo esto es que... Justamente el tema este... ¿Cómo se llamaba? Eh... Perot... Perot... Eh... Bueno, el negrito este que se le murió la... 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 La mujer esta. Me recuerda mucho... La actitud que acaba de tomar me recuerda mucho a la actitud que puso Kenny cuando le matamos a su esposa. A Sarita en la... Eh... En la segunda temporada. Eso. El tema de Gabriel me preocupa un poco porque... O sea, no es normal que un chico... O sea, sí es medio normal porque está un poco trastornado pero igual... Gabriel también... Bueno, es normal que todo... Que tanto Kenny como Gabriel como todos cuando pierdan un ser querido se pongan así de histéricos. Pero igual... En Gabriel hay que controlar un poco más. Hay que controlar un poco más porque él... No sé... Desde mi punto de vista es muy joven para que... Se ponga en esas... Se ponga a hacer ese tipo de shows. Y espero que se lleve muy bien con Clementine sinceramente. Sabéis, ahorita que veo que Clementine y Gabriel están juntos... Me acordé de... Y me hubiese... Y me pregunto... De hecho yo ya sabía un poco de que Clementine... En las temporadas que... En la temporada 2 y 3 iba a crecer mucho más que en la primera temporada. Y cuando lo vi a Duck... Me dije... Me gustaría que Duck... Aguantase hasta estas temporadas. ¿Y por qué? Porque me gustaría verlo así... Igual con la misma edad que Clementine. Solamente imaginaos... Clementine y Duck... Así con pistolas y todos trabajando juntos. Estaría full, full bien. Mejores amigos por siempre. Estaría... Estaría bonito. Me huele a quemado. ¿No será la computadora que se está quemando por tanto procesar esto? No. No. Pareciera que sí, pero no. Pareciera que sí, pero no. Bueno. Ah... Esperaba que Duck viviera, pero no. De ahí esperemos que Gabriel se lleve bien con Clementine. Prescott se fue a la miércoles por nuestra culpa. Típico. Típico de todo. Siempre que llegamos a un sitio... Todo se descontrola y se termina... Un sitio que parece muy bonito, seguro donde hay comitos... Termina desmoronándose. Igual que en la segunda temporada... La guarida de... La guarida. De que fuera un lobo en una cueva. El refugio de Carver. También pasó lo mismo. Ok, gente. Parece que ya no hay nada. Ya se está tardando mucho la... Este... Bantalla cargada. Así que vamos a... Eh... Voy a callarme aquí. Y cuando ya acabe esta pantalla... Ahí seguimos hablando, ¿vale? Ah, bueno. Ya no es necesario. Ya está. Ya se va a acabar. Porque cada vez que aparece esa cosa girando... No la de abajo, sino la que sale en el medio. Eso significa que ya se está viniendo algo... Ya va a aparecer una escenita. Una escenita. Escenita bonita. ¿Dónde estamos? Mira, un puente. Me recuerdo mucho al puente de la segunda temporada. Y al puente... Y al de la primera temporada en... En... Sabana. No lo choques. No lo choques. Great. ¿Qué ahora? Tengo algunas noticias malas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno... Tenemos un montón de autos... En el desplazamiento. Muchos para viajar. Tenemos que mover algunos de ellos... al camino. Esta parte ya me está gustando... Ya se pone un poco más interesante. Estoy volviendo. Eso de que los autos estén obstruyendo... Obstruyendo el camino... Es típico de estas... De esta tipo de historias. Y siempre, cada vez que pasa esto, pasa algo interesante. Y ya se viene lo interesante. Un caminante. Toma. Muy bien. Gracias por salvar a Clementine. La pregunta es, ¿cómo lo van a mover si no funciona? Tendríais que cargarlo. Es momento de empezar a buscar cosillas. Primeramente, gente, vamos a examinar. Vamos a tratar de empujar, que dudo mucho que se pueda empujar. Pero igualmente, siempre que nos dan esta opción entre mirar y actuar, es mejor actuar. ¿Vale? Es mejor actuar. Vamos para allá. No, no, no y no. Si pudiésemos... Necesitamos, creo yo, una gata y unas llantas de caucho. Para la gata para subirlo y las llantas de caucho para, obviamente, para que ruede. Algo interesante tiene que haber en esta caseta. Si tan solo... Uy, se metió una avispa. ¿Por qué hay una avispa aquí? Espérense, gente. ¿Por qué se me...? Vale, es que tengo las ventanas abiertas y se acaba de meter una bendita avispa en mi habitación. Señora, váyase más allá. Ahorita no se me ponga justo aquí. Bueno, vale. No, no entramos. No entramos para adentro, Javi. Vamos a ver qué hay por acá. O acá no... Tiene la pinta que acá no hay nada. O tal vez sí. Hay una... Lo típico de los de Walking Dead. Una pared invisible que te restringe el mundo abierto. Bueno, este juego nunca dijeron que fuese el mundo abierto, la verdad. Vale. Es aquí. Genial. Cada vez que sale... Ya sabéis, cada vez que sale esa cosita girando significa que... Está avanzando el juego. Me gusta, me gusta. Bombi. Dale, dale. La E. Toma. ¿Se murió? Para mí que no, eh. ¿Qué le pasó en el brazo? Tiene el brazo todo... Raro. Me recuerda a Picoro cuando Cell le arrancó la energía del brazo. Para los que no sabéis de lo que estoy hablando, estoy hablando de... Dragon Ball Z. La saga de Cell. Cabestrante. Necesitamos el poder, de alguna vez. Ya entiendo. Una batería. Me recuerda mucho a la primera temporada cuando tratamos... Cuando tratamos de llevar una batería... Para el bote de... Para tirar el bote... Para andar el bote de... Que quería Kenny. Ah, que está apagada, gente. Parece. Yo que pensé que teníamos que desatornillar. Vale. Espera. Creo que ahí con eso se puede encender. Con esto. No. Me, 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 me. Cabestrante. Vamos a seguir buscando más cosas, gente. Por si acaso hay algo que no haya visto. ¿Y qué se supone que tengo que ver aquí? ¿Qué? ¿Puedes caminar un poquito más rápido, Javier? Quiero ver qué hay en el fondo. Aunque muy seguro no hay nada. Exactamente. No hay nada. A ver. Self-service. Esta parte también me recuerda muchísimo a la parte de cuando nos quedamos atrapados. Ah, amigo. Quizás sea por allá. Quiero hablar con Clementine. Me cae muy bien, Clementine. Como decía, esta parte me recuerda mucho a la... En la primera temporada cuando... No podemos avanzar. Porque hay un puente y el puente tenía, no sé, un tanque así que obstruía el camino. Y ahí fue que conocí más a Krista y a Omid. Que en paz descanse Omid. Y Krista... Bueno, Krista parece ya nunca más volvió a salir en el juego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jane? No se me viene nadie más a la mente que Jane. Gente, el juego se supone... Me había dicho... El juego me había dicho que... Podía ir más rápido con la Shift. Estoy aplastando la Shift. Y no pasa nada. Así de fácil, no pasa nada. A ver, vamos por esas escaleras. No puedo subir las escaleras. Qué inútil que estás, Javier. No puedo... No me dejes ir para allá, gente. No voy a hablar con nadie, sinceramente. No me llama mucho la atención. Ah, con esto puede ser que funcione. Puede ser que haya algo aquí. Déjame ver qué hay acá. Quizás haya algo importante. Cables de puente. ¿Hay algo aquí que puedo usar? No. Ok. Vamos entonces... ¿Dónde se puede ir? ¿Puedo usar estos cables de puente aquí? No. ¿Ya puedo entrar acá entonces? Tío, o sea, tenemos una caseta con una puerta y no se te ocurra entrar ahí. Te metes al garaje, pero no te metes a la casa. Curioso tu razonamiento. Ese zombie ahí me da la pinta de que se va a volver a levantar. Señora avispa, por favor. Estoy ocupado grabando mi let's play. Bueno, vamos para allá. La señora avispa está... No sé, está por allá. Aún no puedo usar nada aquí. ¿O tal vez esto sí funciona? No, sinceramente no entiendo. No soy mecánico, así que por eso no entiendo. Ah, es para pasar... Es para pasar la energía a este de aquí. Quiero llegar a pensar, gente. No soy mecánico. Así que no lo sé. Ese zombie se va a levantar. Tiene toda la pinta. ¿Colega? Colegas, no te me vayas tanto. Y el mouse, que colabore también. Dudo mucho que aquí funcione algo porque... Lo lógico... Sería... Encender el motor... Del otro coche. Aunque bueno, también podríamos poner directamente este cable para acá. Y luego encenderlo. Vale. Enciéndete. Lo que me preocupa es que haga ruido. Hace tanto ruido... Que me lastima los oídos. Me lastimaría los oídos si estuviera yo muy cerca. Porque no me gusta ese sonido de metal. Es que chirrea muy fuerte, la verdad. La música está cambiando. ¿Eso significa que vienen walkers? Puede ser. ¿Estamos bien? Estén listos de mover una vez que el rato esté cerrado. Deberíamos estar justo detrás de ti. Lo que nos haremos. No, tío. Atrás del bendito coche habían... Habían zombies. Pensaba que iban a venir de atrás. Pero no. Vienen justo de... A donde nosotros vamos a ir. Alguien hubiera pasado a través del coche y... Y ver si... Ah, y también aparecen atrás. Alguien hubiera pasado por encima del coche y ver si al otro lado del puente había más zombies. Pero bueno. Pequeños errores de guión. Bueno, es parte del guión, mejor dicho. Es para poner más tensión. Uh, alguien se va a morir aquí, parece. Vamos, Javier. No te la guayes ahorita, Javier. No te la guayes ahorita. ¿Javier? Hola. Juego. No es culpa de Javier, gente. Es culpa del juego. Hay que esperar. Se viene. Que tengo que cliquear. Toma. Yo le cliqueé. Mi madre. Gente. Me gustaría seguir avanzando, pero... Ahorita mismo. Justo, justo ahorita. Tengo... Tengo que ir a... A clases, ¿vale? Sí, tengo que regresar a clases. Así que, chicos y chicas, espero que os haya gustado mucho este capítulo. Ya sabéis, dejar en comentarios lo que os haya parecido interesante. En serio, mil, mil y millones de disculpas por el lag, todo el lagueo. Y sobre todo por las pantallas de cargada. Hago lo posible para que quede bien, pero siempre pasan estas cosas, gente. Hago lo posible, ¿vale? Me gustaría seguir avanzando a ver qué es lo que pasa, pero no puedo seguir avanzando. Así que, chicos y chicas, muchas gracias y nos veremos en el siguiente capítulo de The Walking Dead en New Frontier. Muchas gracias a todos, cuidados, hasta la próxima. Gracias. 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 ¿Se seguirá grabando? se supone que ya le posee pausa y 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